Es cierto que muchos de mis héroes han acogido alumnos bajo su sal. Félix, Einstein, el profesor Efti. Y curiosamente, en el caso del profesor Efti, algunos de sus alumnos no se tenían a la salida y la salida. Usa el hecho para vencer el cielo cuando todo mi clase sustenta el semestral. El profesor Efti. 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 No hay ninguna clase. ¿Has matado a todos al despacho del viento? No se ha juntado la cita. Es una estupacidad. ¿Qué me llama con la Secretaría del Pasamiento? ¿De qué pasaba? ¿Alguien es para el que tengo los pacientes en el suco? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!